Ernesto Pérez, alcalde de San Amaro, desde el año 2003, ha dimitido. Lo anunció esta mañana el Partido Popular de Urense con un comunicado en el que el ya exregidor informa de que tomó esta decisión por motivaciones personales, además de para dejar paso a otras personas con nuevos proyectos. Su sustituto en el cargo hasta las próximas elecciones será el hasta ahora teniente de alcalde, Fernando Redondo, que lleva varios mandatos en la Corporación Municipal. Gracias por ver el video.